Descubre tu oasis en Punta Cana con este lujoso apartamento de una habitación en venta. Ubicado en la República Dominicana, famosa por sus playas vírgenes y estilo de vida vibrante, esta propiedad ofrece comodidad, conveniencia y lujo inigualables. El apartamento tiene una superficie de 63.67 metros cuadrados distribuidos en cuatro pisos, con uno habitaciones, dos baños y estacionamiento para uno vehículo. Ya sea que busques una residencia permanente, una escapada de vacaciones o una oportunidad de inversión con potencial de ingresos por alquiler, este apartamento cumple con todos los criterios. Con su ubicación privilegiada, comodidades modernas y planes de pago flexibles, aprovecha el momento para hacer de este apartamento tu elección ideal en Punta Cana.